Nuevamente, buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a la segunda audiencia de esta mañana, que está referida a la situación de los derechos laborales y sindicales en la Argentina. Audiencia solicitada por un numeroso y muy importante grupo de organizaciones laborales, confederaciones, centrales, sindicatos y también abogados laboralistas. Agradecemos también la presencia de la delegación del Estado argentino, del señor Subsecretario de Derechos Humanos y Ministerio de Relaciones Exteriores y Trabajo. Me acompañan en la mesa el comisionado Paulo Banuqui, que ha sido el relator para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comisión, y el comisionado Luis Ernesto Vargas. Mi nombre es Francisco Guiguren, presidente de la comisión y relator para Argentina. La mecánica de esta reunión es que cada una de las representaciones tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos. Yo indicaré con estos carteles cuando falten 5, 3 y 1 minutos. Luego habrá alguna intervención de los comisionados y luego una intervención de cada una de las partes para responder, para plantear temas que les parezcan de interés. Agradeceré que al momento de iniciar sus presentaciones, cada delegación quien está a cargo o la persona que va a hacer uso de la palabra se identifique con su nombre y la institución o el cargo que le corresponde. Sin más, y hemos empezado un poquito antes para optimizar el tiempo, voy a dar la palabra inicial hasta por 15 minutos a las organizaciones peticionarias. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días, comisionados. Buenos días, Estado. Soy Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales y estamos aquí para exponer ante esta ilustre comisión que en los últimos meses en Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la intervención de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de trabajadores. Todo esto en un contexto en el que, de acuerdo con el Instituto Público de Estadísticas y diversos centros de estudios universitarios y sindicatos, más gente se encuentra desempleada, los salarios reales pierden valor y crece la precarización, con especial afectación a las trabajadoras. En este contexto laboral regresivo, resultan aún más preocupantes las prácticas de persecución que impactan en la vigencia los mecanismos de tutela y protección de trabajadores y trabajadoras. Cuando hablamos de mecanismo de tutela y protección, nos referimos al espíritu protectorio del derecho de trabajo, la independencia de los jueces del fuero laboral, el respeto de los abogados que defienden y acompañan a trabajadores, la autonomía de las organizaciones sindicales, su libertad para actuar y la seguridad e indemnidad de sus dirigentes elegidos democráticamente, entre otras cuestiones. Asimismo, nos preocupa la injerencia del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal, mediante mecanismos indirectos para conseguir su remoción, lo que debilita un órgano fundamental para la garantía de derechos en Argentina. Se debe tener en cuenta que el debilitamiento de estos mecanismos se produce cuando a nivel nacional se busca introducir una reforma regresiva del derecho al trabajo, de seguridad social, iniciada con la modificación del régimen de riesgos del trabajo. Además, no se puede soslayar que esta situación se da en un contexto regional específico, signado por reformas legislativas en Brasil. En la sala se encuentran representantes de una serie de organizaciones de derechos humanos, de abogados laboralistas y más de una docena de sindicatos, pertenecientes a las tres centrales sindicales argentinas, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma y la CGT, así como otros sindicatos no adheridos, y esta comisión tendrá oportunidad de escucharlos. También se encuentra presente la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina, quienes a continuación harán lectura del documento que entregarán a esta comisión. Buenos días a todos. Yo soy la vicepresidenta primera de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, y voy a leer a fin de adherirme al tiempo asignado. Esta asociación concurre a esta audiencia a fin de manifestar su gran preocupación por la práctica del Poder Ejecutivo Nacional de denunciar a los jueces y juezas laborales en virtud del contenido de sus sentencias, tratándose de un hecho de inusitada gravedad institucional que atenta contra la independencia del Poder Judicial, base fundamental de la división de poderes, y condiciona el ejercicio independiente de la magistratura, constituyendo un avance indebido sobre las atribuciones constitucionales de los órganos judiciales. Las denuncias y hostigamientos del Poder Ejecutivo Nacional contra varios colegas afectan la división de poderes y la vigencia irrestricta del Estado de Derecho, así como también la independencia de los jueces laborales, quienes actúan dentro de la más estricta legalidad, cumpliendo con los mandatos emanados de la Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos Laborales, pese a lo cual los organismos denunciantes del Gobierno no trepidan en intentar someterlos a procesos de juicio político con miras a su posterior destitución, instalando de hecho un efecto disciplinador en la justicia del trabajo que afecta su independencia y su dignidad. Prueba de lo expuesto resultan los pedidos de juicio político del Poder Ejecutivo Nacional a jueces probos de la Nación como los doctores Graciela Marino, Enrique Arias Givert, Diana Regina Cañal, Luis Aníbal Rafageli y Mirta González Furbrich por el mero desacuerdo con el contenido de sus sentencias, así como el menoscabo público y la recusación de la señora jueza nacional del trabajo, Dora Temis, por las decisiones que adoptara el legítimo ejercicio de sus facultades. Como prueba de ello, adjuntamos a la presente copia de las denuncias efectuadas contra estos jueces argentinos. Por estos motivos, a la par de agradecer la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejamos constancia del estado de situación por el que estamos atravesando a fin de que se tomen las medidas y o se formulen las recomendaciones que estimen Menester y se exhorte a las autoridades argentinas pertinentes para que se garantice el respeto a la independencia de los jueces laborales en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y de los tratados internacionales a ella incorporados, teniendo como eje la manda del artículo 14 bis de la Constitución Nacional de que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Sin un poder judicial independiente, no hay república, ni constitución, ni derechos individuales, ni límites al ejercicio del poder. Buenos Aires, 23 de octubre de 2017, firma Lucía Sef, quien les habla, y Susana Perkins, secretaria de la asociación. Buenos días, mi nombre es Matías Cremonte, soy presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Queremos agregar que al cuadro de persecución de jueces del fuero laboral se suman preocupantes discursos públicos desde el Poder Ejecutivo Nacional caracterizando a jueces y abogados que intervienen en conflictos laborales como una mafia que mediante juicios fraudulentos consiguen altas indemnizaciones y lleva a la quiebra a las empresas. En junio de este año, en la Bolsa de Comercio, el presidente Macri expresó su preocupación por la mafia de la industria del juicio que le ha hecho un daño gigantesco a la Argentina. Allí señaló que cada vez que uno de estos malos abogados ligados a malos jueces laborales como Arias, Giver y Marino logran una sentencia que condena a una pyme a cerrar, le saca el trabajo a otros 10 o 12 empleados. En esa ocasión, el presidente sostuvo que quieren una justicia laboral que defienda al trabajador, pero no en cualquier estafa que se inventa a través de esta mafia de los juicios laborales. Pocos días después, en un acto en la Casa de Gobierno, el presidente volvió a llamar a enfrentar y terminar con la mafia de los juicios laborales y denunció al diputado nacional Héctor Recalde, jefe de bloque de la primera minoría opositora, reconocido abogado laboralista. Estas expresiones del presidente de la Nación no son aisladas, sino que están en consonancia con el resto de su gabinete. Por ejemplo, el propio Ministro de Trabajo denunció que lo que llamó la industria del juicio sería una de las principales causas de involución en la Argentina, mientras en enero el jefe de gabinete había afirmado la necesidad de cortar de forma urgente con la industria del juicio laboral que funciona con una lógica mafiosa. Estas acciones de los poderes públicos no sólo están dirigidas a estigmatizar la labor de los defensores de los derechos humanos y quebrantar la independencia del Poder Judicial, sino que encubren el objetivo de alterar en forma sustancial y regresiva los derechos de los trabajadores. En concreto, este ataque a los abogados laboralistas se dio en un contexto marcado por el intento del Gobierno de modificar por decreto la Ley del Riesgo de Trabajo, finalmente logrado por la Ley 27.348, y la confección de listas negras de abogados y trabajadores reclamantes. En efecto, en julio pasado el Gobierno Nacional creó un registro especial en el que se ficha a todos los abogados laboralistas que demanden la inconstitucionalidad de algún artículo de la Ley de Riesgo de Trabajo. Actualmente se encuentra provisoriamente suspendido mediante una medida cautelar. Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. En ese contexto, los abogados laboralistas son defensores de derechos humanos y garantes del derecho de acceso a la justicia. El acceso a la justicia del trabajo y la acción sindical son imprescindibles para efectivizar los derechos de los trabajadores consagrados en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador. El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial, ser el puente entre los trabajadores y la justicia laboral y otras instancias administrativas. Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, de modo de retornar la relación individual entre la empresa y el empleado, justamente la razón de ser del derecho social. Buenos días, mi nombre es Hugo Blasco, representante de la CTA Autónoma. El Ministerio de Trabajo, Autoridad Administrativa, tiene prohibido intervenir sindicatos, a pesar de lo cual fueron intervenidos al menos 7 en los últimos meses. La intervención de una entidad sindical únicamente puede ser dispuesta por la Justicia Nacional del Trabajo, garantizando el previo ejercicio de defensa y el Ministerio de Trabajo sólo puede requerirlo a la Justicia. El Estado argentino está violando esa expresa prohibición por distintas vías, al impedir realizar los procesos electorales de renovación de autoridades, provocando el vencimiento de los mandatos y sosteniendo posteriormente que la entidad se encuentre en acefalía. Para ello suspende o anula sin fundamentos los procesos de renovación de autoridades, desplazando las autoridades electas de una organización sindical para reemplazarlas por un funcionario de gobierno. El Ministerio de Trabajo, de tal forma, es quien provoca el vencimiento de los mandatos de las legítimas autoridades del sindicato como mecanismo para intervenir asociaciones sindicales, utilizando eufemísticamente la figura de una normalización. Por otra parte, en casos donde esto se revirtió judicialmente, el Ministerio de Trabajo no acata lo dispuesto por la Justicia del Trabajo y continúa la intervención, afectando la administración de los recursos del sindicato, certificando al delegado normalizador para aparecer como único legitimado a administrar los bienes de la entidad. Así, el Ministerio de Trabajo interviene en sindicatos, no obstante tenerlo prohibido por la ley y vulnerando su autonomía, recurre a mecanismos ilegales para ello y frustrar la efectividad de las resoluciones judiciales emanadas de la Cámara Nacional de apelaciones del trabajo que se lo impiden. La gravedad de esta situación incluye el aprovechamiento de las patronales para evadir la negociación colectiva, y como en el caso de los empleados judiciales de Mendoza, que el gobierno provincial impusiera un aumento salarial por decreto. Tanto en ese caso como en el sindicato de obreros y empleados del azúcar del ingenio de Ledesma, a esa práctica se le suma la criminalización de sus dirigentes como se denunciara en abril de este año ante esta comisión. Del mismo modo, el Ministerio ejerce otras prácticas antisindicales, como es la negativa o demora injustificada en certificar a las autoridades electas, lo cual obstaculiza el normal desenvolvimiento de la vida sindical y su autonomía. Otra grave situación ocurrió con la asociación bancaria, cuyo acuerdo paritario se encontraba tácitamente homologado conforme la normativa vigente, dado que había sido firmado por la mayoría de las cámaras del sector, pero no fue homologado por el Ministerio de Trabajo, lo cual debió ser resuelto por la justicia laboral. Lo propio ocurre con la Federación de Trabajadores Aceiteros, a la que como a muchos sindicatos, se demora injustificadamente la homologación de sus paritarias. Otras graves prácticas antisindicales se constataron en el marco de la negociación colectiva de los trabajadores docentes de la Provincia de Buenos Aires, en la que el Ministerio Provincial solicitó al Ministerio Nacional que le removiera la personería gremial al sindicato mayoritario, además de disponer el pago de un premio a los trabajadores que rompiesen la huelga. Asimismo, en contexto de paritaria, el Estado Provincial de Tierra del Fuego contrató trabajadores temporales para el reemplazo de los docentes en huelga accionar ilícito. También enfrentan dificultades en el reconocimiento formal de sus asociaciones, existiendo una prolongada demora en inscribir los sindicatos u otorgar su personería gremial dejándolos a merced de las represalias patronales. Es el caso de varios sindicatos de docentes universitarios adheridos a la Federación Nacional de Docentes Universitarios de los jerárquicos mineros del plástico de Mendoza empleados de la obra social docente, entre muchos otros. Un caso paradigmático es el de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, cuyo pedido data del año 2000, a pesar de los insistentes pedidos de la OIT y de una orden expresa de la Cámara Nacional del Trabajo de hace tres meses, el Estado Nacional todavía no se pronuncia. En síntesis, denunciamos que estamos ante una práctica sistemática de injerencia del Estado en las organizaciones de trabajadores con la finalidad de impedir su accionar. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Varadel. Soy Secretario General Adjunto de CETER y Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores. Los despidos injustificados de referentes y activistas, la estigmatización política de los dirigentes sindicales y la persecución penal por el ejercicio del derecho de huelga y de protesta son cuestiones que se repiten en cada rincón de nuestro país. En el caso de los trabajadores estatales, el Estado Nacional estigmatizó a nuestros compañeros calificándolos como ñoquis, lo que en la Argentina equivale a decir vagos, que trabajan un solo día al mes, violando el derecho a la estabilidad, un salario digno a la libre agremiación y con una clara impronta de persecución ideológica. Los trabajadores estatales sufrimos más de 20.000 desvinculaciones en los primeros meses del nuevo gobierno. Por otra parte, el Sindicato Provincial Docente de Tierra del Fuego se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el Poder Judicial y el Ejecutivo de la provincia. En el marco de una protesta sindical del año 2013, las fuerzas policiales reprimieron ferozmente y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de proceso irregular, varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad de lesiones leves. Tras las condenas, la gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo que era apenas una suspensión. Asimismo, varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar el activismo sindical con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas, la de ingresar a edificios estatales como la legislatura e incluso las escuelas donde trabajan nuestros representados. A su vez, un caso especialmente grave es el del delegado de la central nuclear estatal Atucha, Damián Estrachenko, que fue envenenado en mayo de este año cuando en su botella de agua personal se verificó la presencia de material radioactivo. En lugar de aportar e investigar seriamente los hechos, la empresa estatal despidió al delegado por un antiguo sumario de dudosa legitimidad y le solicitó al juez que recalaturara la causa como sabotaje. De esta forma, Estrachenko y sus compañeros quedaron imputados y hoy están siendo indagados en el juzgado federal. Todo esto en contexto de crecientes despidos en la industria de la energía con más de mil despididos en la central de la Atucha durante el año 2017. Por su parte, la próxima semana, un grupo de delegados del periódico Perfil enfrentará un juicio oral por el ejercicio de su derecho a huelga. Se les acusa de cometer un delito contra la libertad de prensa por impedir la circulación del periódico en el marco de un conflicto laboral. Una eventual sentencia condenatoria implicaría un golpe de muerte para los derechos de los trabajadores de medios periodísticos a quienes les quedaría vedada la huelga. Un proceso muy similar se sigue contra un grupo de delegados del diario 1 de Mendoza. También en mayo de este año, el secretario general y el adjunto del sindicato estatal de la provincia de Río Negro, Ate, fueron detenidos por el ejercicio del derecho a la protesta días después de una manifestación pública, imputados por el delito de coacción agravado. En el caso del secretario general, es la tercera detención e imputación en menos de dos años por hechos similares. También la imposición de multas mediante la justicia contravencional por el legítimo ejercicio del derecho de huelga en los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires es expresión del clima de persecución sindical que se vive en la Argentina. Asimismo, en el marco del conflicto salarial docente en la provincia de Buenos Aires, los gobiernos nacional y provincial denegaron el derecho de la negociación colectiva a nivel nacional y desplegaron una fuertísima campaña de estigmatización de la lucha docente y sus dirigentes, que intentó operar como disciplinador del espectro de trabajadores en su conjunto. En el ejercicio de mi cargo como secretario general del sindicato fui amenazado junto a mis hijos y mis nietos. Sin embargo, el presidente de la Nación, en el inicio de las sesiones legislativas, manifestó de forma temeraria a Varadel no necesita a nadie que lo cuide, sabiendo que había una manda judicial para poner custodia a mi familia. Este proceso de estigmatización incluyó también episodios de represión policial como lo ocurrido frente al Congreso de la Nación, mientras la central sindical docente Cetera instalaba la escuela pública itinerante. De noche los docentes fueron reprimidos violentamente por un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, otro elemento preocupante es la creciente presencia de la fuerza de seguridad en conflictos laborales y en los lugares de trabajo, prácticas intimidatorias que deben cesar. Gracias, señor presidente. Habrá una segunda ocasión, han usado 16 minutos y 50 segundos. Doy la palabra al Estado, si pueden ser los 15 minutos, mejor, sino un tiempo similar. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señores peticionantes. Solamente para presentar la mesa que me acompaña, el doctor Ciro de Martínez, asesor del Ministro de Justicia, el doctor Brian Shapira, subsecretario de Protección de Derechos de la Secretaría de Derechos Humanos, la doctora Sara Graciela Sosa, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, el doctor Gerardo Corrés, jefe de Asuntos Regionales del Ministerio del Trabajo, el señor Alfredo Vítolo, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos, y el doctor Ramiro Badía, coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales. Le doy la palabra a la doctora Sara Graciela Sosa. Gracias. Bueno, buenos días a los señores consejeros, buenos días a los peticionantes. La República Argentina comparece a la presente audiencia, convocada por esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de las solicitudes formuladas por una asociación profesional de abogados y por distintos sindicatos. En las mismas se señala que el gobierno de la República Argentina ejecutaría acciones destinadas a desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del Poder Judicial, así como a debilitar los mecanismos de protección de los trabajadores y de sus derechos. En primer lugar, deseamos afirmar la plena vigencia en nuestro país de los derechos humanos a partir del pleno funcionamiento de las instituciones de la República y del respeto irrestricto al principio de separación de poderes. Frente a las alegaciones efectuadas por estas entidades, debemos señalar que las distintas declaraciones de funcionarios gubernamentales que importarían, según aquellas, presiones sobre trabajadores, jueces y abogados, debe destacarse que, salvo excepciones puntuales, las expresiones formuladas fueron vertidas con el objetivo de lograr transparencia en el ámbito de la materia laboral y como parte del irrestricto debate político que debe existir en una sociedad democrática sobre una cuestión tan trascendente como es el funcionamiento del fuero laboral. Forzar a que el gobierno no pueda opinar sobre tales cuestiones solo porque la crítica no resulte del agrado de algunos importa afectar el libre juego del debate democrático. Tan claro es que tales expresiones formaron parte del debate político y no constituyeron amenaza ni interferencia alguna que debe señalarse que ellas no han generado consecuencias de ningún tipo ni se han traducido en acciones concretas del Estado que vayan en desmedro de los derechos laborales, ni individuales, ni colectivos, ni mucho menos en contra de la libertad sindical. No han existido denuncias judiciales motivadas en dichas declaraciones, lo cual sirve para demostrar que ellas solo constituyen manifestaciones propias del libre debate democrático. sorprende pues que, sin pasar por los órganos competentes nacionales, se traiga la cuestión a una instancia supranacional. De la simple lectura de las declaraciones y las expresiones publicadas en estos medios periodísticos que se citan, surge claramente que ellas no tienen entidad alguna para constituir un riesgo o amenaza que justifique la intervención de esta comisión. Las expresiones políticas vertidas no implican ni pueden ser interpretadas como un intento de criminalizar, condicionar o estigmatizar la labor de abogados y abogadas que defienden los derechos humanos ni la labor de la justicia del trabajo. Debemos destacar que no solo los abogados laboralistas, sino creemos que todos los abogados deben ser considerados defensores de los derechos humanos. En este sentido, afirmamos enfáticamente que no existe lesión alguna ni hostigamiento de ningún tipo a los derechos de ningún defensor de los derechos humanos, sino que las expresiones de los solicitantes simplemente reflejan un conflicto de intereses políticos que se da en cualquier sistema democrático. El Estado ha brindado en todo momento, tanto a magistrados como a abogados, a los que las leyes del ejercicio de la abogacía equiparan en este aspecto el respeto y consideración que se les debe sin entorpecer en modo alguno su función. La prueba evidente de lo que venimos señalando es la alta litigiosidad existente en el Fuero Laboral Nacional. En el 2011, según las estadísticas, ingresaron 58.000 causas. En el 2012, 63.000, 70.000 en el 2013, 78.000 en el 2014, 91.000 en el 2015, 115.000 en el 2016 y en julio de este año ya llevan ingresadas 142.237 causas. En cuanto a las alegaciones que surgen de las presentaciones de que ciertas decisiones judiciales violentarían el derecho a la tutela judicial efectiva, cabe señalar que los jueces de nuestro país, y salvo muy contadas excepciones, cumplen acabadamente con su misión en forma imparcial, sin discriminación alguna ni sesgos de ninguna naturaleza. Toda vez que los jueces dirimen el derecho entre ciudadanos, merecedores ambos, actores, demandados, trabajadores, empleadores de la igual protección de las leyes. No existe restricción alguna para el pleno acceso de los trabajadores y de sus defensores a las distintas instancias judiciales, y para el planteo de cualquier agravio que pudieran tener, el cual es considerado y resuelto en el marco del respeto pleno al Estado de Derecho. En cuanto a las alegaciones efectuadas por las entidades solicitantes, con relación a la existencia de pedidos de remoción de magistrados, debemos señalar que no hay ninguna relación causal entre los dichos gubernamentales que se cuestionan en las presentaciones y las denuncias presentadas por diversas personas y organismos ante el Consejo de la Magistratura, las que se encuentran en tratamiento dentro de los procedimientos y carriles institucionales correspondientes y con pleno respeto al derecho de defensa en juicio, con la participación de aquel juez que fuera acusado. En este sentido, el mecanismo constitucional de remoción de magistrados, modificado mediante la Reforma Constitucional de 1994, apuntó a mejorar la evaluación técnico-jurídica de las causales de remoción de los jueces, alejando el procedimiento de la discrecionalidad política y garantizando de un modo pleno el derecho a la defensa en juicio de los acusados. Sin embargo, y es importante aclarar, todos los jueces del fuero laboral, sin excepción, se encuentran en sus cargos, desarrollando su actividad de manera normal. Ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, tramitan en la actualidad 252 expedientes de acusación, de los cuales sólo 14 corresponden al fuero laboral. Cabe señalar que, conforme a la ley, toda denuncia que no da lugar a la formulación de una acusación en un plazo de tres años, es desestimada sin más y archivada. En los casos mencionados en la presentación, recién se ha iniciado el procedimiento investigativo ante el Consejo de la Magistratura, con participación de los magistrados involucrados, no habiendo formulado dicho organismo, acusación aún. Por lo que las afirmaciones de las organizaciones denunciantes carecen de entidad. En particular, las imputaciones que señalan las denuncias formuladas contra los magistrados, atribuyen a estos groseras violaciones a la función judicial, con claro exceso de competencia y afectación del principio de separación de poderes. Todas estas causales que ameritan, en opinión de los denunciantes, la apertura de un proceso en donde se discutirá la gravedad de las imputaciones, con pleno respeto, repito, al derecho a la tutela judicial efectiva. En algún caso, se señaló también el desconocimiento o la no aplicación, por ejemplo, del convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical. El ejercicio de la función judicial, una de las más trascendentes y nobles funciones que puede ejercer un ciudadano, no constituye, sin embargo, una casa segura que impida solicitar a los órganos competentes su remoción con pleno respeto a las garantías de los acusados cuando se considera que éste ha violado las reglas mínimas exigibles para el ejercicio del cargo. Similar crítica merecen las alegaciones respecto a presuntas violaciones a los derechos sindicales. En este sentido, señalando el conflicto docente que se planteó en la provincia de Buenos Aires, dio lugar a 16 audiencias, 5 donde se discutieron salarios paritarias, 3 de conciliación obligatoria y 8 de mesas técnicas donde hubo 10 propuestas salariales llevadas a cabo con los representantes gremiales durante un periodo que abarcó desde el 2 de febrero del 2017 al 26 de junio de este año. O sea, 4 meses. Para finalizar con un acuerdo en junio del corriente año. Esto refleja que lejos de que exista una negativa sistemática por parte del Ejecutivo Nacional a negociar colectivamente, el gobierno actúa en todo momento con pleno respeto a las normas aplicables. Con respecto a las presuntas amenazas que habría recibido el señor Roberto Varadel, Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, cabe destacar que éstas fueron denunciadas judicialmente y como la misma central sindical lo señala, la justicia federal se encuentra investigando los hechos. De igual modo, cabe señalar que todos los conflictos sindicales que mencionan los requerentes de la presente audiencia se encuentran judicializados y además bajo el control del sistema internacional, en particular de la Organización Internacional del Trabajo y en particular del Comité de Libertad Sindical. Por todo ello, rechazamos enfáticamente que la República Argentina o su gobierno posean patrones de violación de derechos humanos. El actual gobierno de nuestro país tiene un firme compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales del trabajo, así como con su protección, y realiza y realizará todos los esfuerzos necesarios para mejorar la transparencia en la relación de la administración del trabajo con sus administrados hacia una plena vigencia de los derechos humanos para todos. En conclusión, el gobierno es un guardián de la Constitución, fiel cumplidor de las leyes y sólo denuncia delitos y a sus presuntos autores cuando entiende que se ha violentado el orden legal. No sé cuánto tiempo... El Estado de Derecho es una... Perdón, sí, si le interesaba el tiempo, para los 15 tiene como 3 minutos y podía ser unos 50 más, si fuera el caso. El Estado de Derecho es una construcción colectiva en el marco de un sistema democrático de gobierno con los propios fragores del debate. El objetivo de la transparencia es un ideario de una sociedad democrática con independencia de las posiciones políticas que se tengan, requisito ineludible para la plena vigencia de los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones. Argentina es un Estado de Derecho que goza de plena y buena salud. El debate está abierto y es permanente para la mejoría de las instituciones. Muchas gracias. ¿Es toda la intervención? Muy bien. Voy a dar la palabra inicialmente a nuestro comisionado, Paulo Banuqui. Muchas gracias, presidente, por ese honor de ser el primer. Agradecer la solicitud de esta importante audiencia, las informaciones presentadas, agradecer también la expresiva presencia del Estado, agradecer al ambiente de presentación de opiniones, que son opiniones legítimas, fuertes y en un clima de respeto. Agradecer también la fuerte presencia, en especial el honor de estar presente las señoras de la Lucha Histórica de los Derechos Humanos, madres y abuelas, la señora Estela Carlotto. Gracias. Y me dediqué ese tiempo desde mi primer día en la comisión para la construcción de una nueva relatoria especial, que ahora ya está plenamente constituida, y pienso que mi colega, relator especial, Soledad Muñoz, tendrá mejores condiciones que yo de aclarar cuestiones. Estas audiencias son elementos muy importantes de este ejercicio del contradictorio, para que los comisionados tengan una comprensión más general del contexto para trabajar específicamente casos. Y en este caso no nos cabe hacer un alineamiento y una decisión. Solo preguntas que me importan, dos, muy breve. Que la exposición de los peticionarios empezó con los temas también de un seguimiento por su asociación de poder de Estado, poder judicial, justicia laboral, con problemas que fueran planteados. Y termina, en la última, con un tema que me gustaría saber un poco mejor, que es, hay una relatoria temática de defensores de derechos humanos, y una parte importante de la lucha sindical puede ser asociada a acción de defensores de derechos humanos, aunque de todos los sindicatos de trabajadores del mundo. También, cuando llegué acá, me extrañaba la poca, pequeña presencia de cuestiones sindicales en la historia de casi 60 años. Es muy importante que siga creciendo eso. Traer los temas del trabajo, de salarios, de libertad sindical, de modo creciente para este sistema. Y la pregunta era, primero, si están haciendo también acciones internas para contestar los problemas judiciales, recursos internos, la cuestión de no agotamiento de recursos internos, si hacen algunas acciones junto a los organismos de Naciones Unidas y la OIT, en especial el último tema, cuando terminaba, que es la presencia policial. Si hay episodios de represión policial, represión contra huelgas, también es mi única pregunta. Gracias, presidente. Gracias, Pablo. Doy la palabra al comisionado Jesús Orozco, que es relator para defensores de derechos humanos e independencia judicial. Gracias, presidente. También me uno al agradecimiento a las dignas representaciones de las organizaciones solicitantes, como del ilustre Estado de Argentina, por su participación en esta audiencia y la información que nos comparten sobre la situación de los derechos laborales y sindicales en Argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Esto, evidentemente, con independencia de que se puedan establecer procedimientos disciplinarios bajo el pleno respeto al derecho a la defensa y al debido proceso. Entonces, para tener también más elementos, yo agradecería, si pudieran compartir, cuáles serían las causales en las que se pretende apoyar el procedimiento que se ha seguido, señalan de juicio político, de procedimientos disciplinarios, se hablaban de tres, pero también al parecer hay hasta catorce, según información del Estado. Puede no ser ahora, pero que en su oportunidad para darle seguimiento es de la mayor relevancia contar con mayores elementos para que desde la comisión le podamos dar seguimiento y verificar que se encuentra debidamente salvaguardada la independencia judicial por su relevancia. Igualmente, es claro que la propia comisión, a través de un reciente informe de criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos, ha establecido la relevancia de salvaguardar el ejercicio del derecho a depender los derechos humanos. Y en este sentido, se ha hablado de cierta criminalización hacia defensores de los derechos laborales. Yo preguntaría también si nos pudieran compartir a las organizaciones solicitantes cuáles serían los tipos penales de alguna naturaleza que se han aplicado precisamente a defensores. o pretendió aplicar a defensores de los derechos laborales para que también tengamos más elementos y poderle dar el seguimiento. Y bueno, siempre la Comisión Interamericana impulsa y promueve que a los diversos estados, que como lo ha hecho Argentina en otros ámbitos del reconocimiento a la labor que realizan los defensores y las defensoras de derechos humanos, ante cualquier riesgo de estigmatización, que también se reconozca la legitimidad de este trabajo que realizan defensoras y defensores de derechos humanos al más alto nivel de las autoridades posible, para que se salvaguarda y se legitime el trabajo de esta labor y el derecho a defender los derechos humanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, Jesús. Comisionado Vargas. Gracias, presidente. Y también me uno al saludo para los intervinientes y para los asistentes y esencialmente a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, aquí presentes, que nos acompañen y las llevamos también el corazón. Gracias, señor presidente. Y a los integrantes de la sociedad civil que no han podido participar. Y la verdad es que esa expresión, la mafia de los juicios laborales, me ha impactado poderosamente. Entonces, pero también hay intervenciones de parte de la sociedad civil que no me dejan muy claro si realmente estamos ante una política de Estado o una política de gobierno. Entonces, todo el tiempo está diciendo es que el Estado es el que hace, es que el Estado. Entonces, no tengo muy claro si realmente es el Estado de Argentina o es el gobierno. En la actualidad, el que está ejerciendo esa clase de presiones. Y para el gobierno, para el Estado, ahí sí la representación del Estado. Me agradaría muchísimo que nos dijeran qué entidad asumen los convenios de la OIT en su asunción por parte del Estado y las recomendaciones de sus respectivos comités. Entonces, ¿cómo las asume el Estado, cómo las entiende y si las respalda o tienen reparos o realmente tienen más o menos la entidad que normalmente se les da a estos convenios en la mayoría de las constituciones del mundo? Por favor. La relatora especial para derechos económicos, sociales y culturales, doctora García Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las entidades solicitantes de la audiencia, al Estado, a las amplias delegaciones que ambas partes han traído hasta Montevideo. Y un saludo y un cariño y unas felicitaciones muy especiales a las abuelas que están acá con nosotros, a Estela, a Tati y a Rosa que están celebrando además su 40 aniversario de lucha con el amor por los derechos humanos y que también ejemplifican con su presencia en esta audiencia la indivisibilidad de los derechos humanos y cómo la comisión está incorporando cada vez con más fuerza a su mandato y a su trabajo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de lo cual da buena muestra la creación de la relatoría de la cual tengo el orgullo de representar. Ya el comisionado Paulo Banuqui, el comisionado Luis Ernesto Vargas y el comisionado Jesús Orozco han expresado algunas muestras de preocupación que yo comparto y algunas preguntas que también comparto. Por eso lo que yo quisiera era más bien hacer una reflexión general sobre la importancia de los temas que trae las entidades solicitantes como también la respuesta del Estado a la comisión, destacar el carácter contradictorio pero no contencioso de estas audiencias que nos dan la oportunidad y en ese sentido como nueva relatora especial sobre derechos económicos, sociales y culturales yo quiero ponerme muy especialmente a disposición de todos los actores y actoras acá representados para desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo sumar desde nuestra capacidad de monitoreo sino también de tender puentes al diálogo social con la expectativa de que el derecho humano al trabajo que no solamente es un derecho fundamental sino un derecho necesario para que todos los demás derechos humanos se hagan realidad, esté vigente y se desarrolle progresivamente en Argentina como en el resto de la región. En ese sentido mi pregunta sería general y me sumaría así a las que me antecedieron en el sentido de cuáles son las políticas públicas que el Estado de Argentina está poniendo en marcha para asegurar el desarrollo progresivo y la no regresividad en materia de derechos laborales. Creo que ese es el principal factor de monitoreo para la comisión y cualquier órgano que tenga en sus manos a los derechos económicos, sociales y culturales y también quisiera hacer un llamado más allá de la libertad de expresión que obviamente cualquier persona tiene con independencia del cargo que ocupe a extremar el cuidado en nuestras manifestaciones cuando nos referimos a cuestiones que obviamente generan cierto clima de diferencias. Y en ese sentido quisiera también preguntar sobre casos concretos que pudieran ser de interés de esta comisión y cuál es el curso judicial que están siguiendo en la Argentina. Por último quisiera manifestar la importancia que también tiene para la comisión y esa su relatoría la cuestión de la libertad sindical. Y en ese sentido también quisiera escuchar del Estado como de las organizaciones solicitantes mayor información en torno a las medidas que se están tomando en Argentina para asegurar el ejercicio de la libertad sindical. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, como comprenderán, como relator de país tendría mucho que decir y preguntar pero en aras de aprovechar el tiempo que nos resta para escuchar a ambas representaciones y porque creo que mis colegas ya han planteado suficientes temas y sin perjuicio que seguiremos recibiendo información de seguimiento y por escrito estos temas, yo me abstendré de formular preguntas o comentarios y vamos a poder así otorgar la palabra a cada una de las representaciones hasta por ocho minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a ordenar las respuestas de la siguiente manera. Álvaro Ruiz, de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, va a plantear el petitorio. Luego, Gustavo Ciampa, de la Asociación de Abogados Laboralistas, 7 de julio, va a contestar las cuestiones vinculadas al agotamiento de instancias nacionales e internacionales, así como la referencia o las preguntas vinculadas a si es política de Estado o política de gobierno. Luego, Carla Gaudenzi, de Cipreva, va a contestar la cuestión de la persecución, la persecución a través de herramientas policiales. Y luego, la jueza de la Asociación de Jueces del Derecho al Trabajo de la República Argentina contestará las cuestiones vinculadas a Poder Judicial, ¿no? Para ver si finalmente podemos detallar algunos de los tipos penales que se utilizan. Álvaro. Sí, buenos días. Voy a formular el petitorio que en base a las denuncias que se han realizado plantean todas las organizaciones aquí representadas. En virtud de todo lo expuesto, se solicita que el Estado argentino garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad social, que debe garantizar el principio de autonomía sindical y abstenerse de intervenir de manera directa o indirecta en la vida de los sindicatos. Debe respetarse la competencia exclusiva de la Justicia Nacional del Trabajo. En tercer lugar, garantizar la libertad de negociación colectiva, que es el instrumento de los trabajadores para la discusión de sus derechos y su participación en la riqueza y abstenerse de interferir en su desarrollo. Cesar en la criminalización de los dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de representante de los trabajadores y, en particular, por el desarrollo de acciones como la huelga y la protesta. Que cese el ataque y estigmatización de los abogados laboralistas, que constituye un agravio en nuestro carácter de defensores de los derechos humanos y afecta a los trabajadores en su derecho fundamental de acceso a la justicia. Por último, que retire los pedidos de juicio político a los magistrados laborales por el contenido de sus sentencias, se abstenga de promoverlos en el futuro y garantice expresamente la independencia de los magistrados laborales en el ejercicio de su función. A la Comisión, por su parte, solicitamos que en la agenda de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, incorpore la situación de los trabajadores a nivel regional, con énfasis en la protección de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, y que también la Relatoría realice un informe sobre la situación de debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores en la región. Mi nombre es Gustavo Ciampa, soy presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. Las recurrentes calificaciones de mafiosos a los abogados laboralistas exceden el marco de un debate político, con la particularidad además en nuestro país que entre los días 6 de julio y 8 de julio de 1977 fueron secuestrados en la ciudad de Mar del Plata 7 abogados laboralistas, dos solos sobrevivieron. Uno, el autor de la ley de contrato de trabajo, fue asesinado en la mesa de tortura y otros cuatro siguen desaparecidos por el hecho de ser laboralistas y abogados defensores de trabajadores y asociaciones sindicales. En este marco es que el gobierno a través de una resolución de la superintendencia de riesgo de trabajo con una lista negra, en un registro en el cual se deben asentar los nombres de los trabajadores y de sus abogados patrocinantes que plantean judicialmente la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo, y en esto hemos iniciado una acción judicial y esa resolución se encuentra suspendida por una medida cautelar. Los casos de intervención del sindicato están judicializados, pero el actual gobierno, porque no es una política de Estado, son actitudes del gobierno, está recurriendo a mecanismos oblicuos, ilegales, oblicuos, con abuso de poder y con finalidad desviada para desobedecer las resoluciones judiciales que suspenden las intervenciones, intervenciones que no podrían efectivizarse, hasta tanto no existiera una sentencia judicial firme que lo habilite. Esos casos están en este momento judicializados. Bueno, mi nombre es Carla Gaudensi, soy Secretaria de Acción Social del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Prueba. Yo voy a responder la pregunta sobre la represión policial, como bien refleja la exposición que se hace en el documento que leyeron los que me antecedieron. Hubo un caso bastante emblemático que fue el caso de los trabajadores de PepsiCo, que en el marco del despido y el cierre de la planta, ellos ocupaban la planta pacíficamente y con un fuerte operativo policial encarado por la gendarmería y por la policía bonaerense, como bien también se leyó en el documento, fueron desalojados brutalmente. También puedo citar otro caso que nos involucra más a los trabajadores y trabajadoras de prensa, que como muchos saben, incluye a los reporteros gráficos, a los cronistas de calle y también a los camarógrafos, en el marco de la protesta social que se reclamaba al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los trabajadores y trabajadoras de prensa, siete trabajadores fueron detenidos y estuvieron por más de 48 horas incomunicados. Y ese es parte del libre ejercicio de nuestro desarrollo profesional como trabajadores y trabajadoras de prensa. Esa movilización incluyó una fuerte represión, incluso sobre nuestros trabajadores que cubren los hechos que suceden en nuestro país. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, antes que nada celebro la presencia de la nutrida delegación del Estado argentino en esta audiencia lo que da cuenta de que realmente le asignan la importancia que tiene a esto, que puede ser un diálogo, un intercambio, un mejoramiento de unas relaciones deterioradas, pero que lo están no por cuestiones subjetivas, sino objetivas. Espero, no es cierto, no creo, espero que no sean patrones de violación, como usted ha mencionado, pero sí hay señales de alarma, que son las que nos traen acá, por lo menos. También quiero resaltar, porque el nuestro es un Estado federal, que esto que está pasando en el gobierno nacional y del poder ejecutivo no se replica en el resto de las provincias. No por lo menos en la provincia de la que yo vengo, donde ni el gobernador ni el ministro de la producción que trata de recuperar empresas, ni el ministro de justicia ni la corte, nadie nunca jamás tuvo ningún tipo de intervención con distintos gobiernos de colores políticos sobre la labor de los jueces. Con lo cual hay que diferenciar y tenemos, digamos, y resaltan más estas últimas acciones que aparecen, porque tenemos un sistema republicano de división de poderes y todas nuestras sentencias son controladas, tienen procedimientos de revisión establecidos en la ley que llegan hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya sé que está el Consejo de la Magistratura como un órgano de contralor, obviamente no se me escapa, pero tampoco se le escapa a nadie lo cuestionado que está ese Consejo, desde la asunción de un consejero, el lugar que creemos que no le correspondía, hasta la última que lo estuvieron demorando para definir una situación de juicio político. Entonces me parece que hay que respetar la división de poderes. Nosotros tenemos instancias de revisión propias del poder del Estado que somos y que ejercemos. El Poder Ejecutivo Nacional tiene todo el derecho de promover las reformas que considere si no está de acuerdo con la legislación laboral que se aplica, que está en línea con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a ellas, y con la OIT de la que hemos sido miembros fundadores en el año 1918. Hace un siglo que estamos allí. No estamos haciendo nada que vaya contra el Estado de Derecho. Y lo que sí es impropio, absolutamente impropio, y además es agraviante y preocupante para los jueces que han sido denunciados por juicio, han sido sometidos a procesos de juicio político que recién empiezan y que por supuesto un juicio político puede terminar con la Constitución, que el Presidente de la República los nombre, con nombre y apellido, que hable de los malos jueces y que hable de que cuando tengamos los buenos jueces que nosotros queremos, ¿qué estamos diciendo con eso? Esas cosas no pueden suceder. Cada cual tiene que estar en su función. Donde se discute o se debe discutir qué tipo de legislación queremos y si se adapta o no se adapta a los cárceles internacionales, es el Parlamento. Tenemos un Parlamento funcionando, entonces hay roles que no se pueden invadir y que no se pueden realmente saltear. Además se trata de jueces que ascendieron por concurso en distintas etapas del periodo político de la Nación, quiero decir, tampoco, como se dijo por allí, se puede acusar de que están dirimiendo conflictos en función de cuestiones políticas porque no ha sido así, digamos, no es esa la cuestión. Nosotros acá hemos traído una carpeta con todos los antecedentes de las denuncias, de las sentencias, para que la Comisión lo pueda estudiar con utilidad. Le voy a agradecer, me apena mucho tener que cortar. Les he dado 10 minutos, recibiremos con mucho gusto la información. Es eso. Gracias. El Estado, por favor. El Estado, por favor. Los abogados también fundan su derecho en el 87 y en el 98. Con respecto a la negociación colectiva, digo que el 154 sobre fomento a la negociación tiene plena vigencia. Nosotros, y en esto lo digo con total convicción, hemos respetado la negociación libre y voluntaria. Y la autonomía colectiva es uno de los pilares fundamentales dentro del Ministerio de Trabajo cuando los actores sociales negocian. Voy a decir también que el derecho de huelga es un derecho constitucional que, como ahí dijeron los denunciantes o los querellantes o los presentantes hoy, es un derecho constitucional, es un derecho que se ejerce y que tiene un solo límite. El límite del derecho de huelga, de alguna manera, es el no hacer. Cuando, es decir, es la no concurrencia, la no prestación del trabajo. Cuando esto se transforma en hechos de violencia, ahí la autoridad administrativa del trabajo no interviene. Y entonces sí, tal vez intervenga la policía o haya juicios penales. Esto ya escapa a la materia del derecho, que es lo que nosotros manejamos en este Ministerio. Derecho de protesta que se refleja todos los días en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, donde con total libertad a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana uno ya sabe cuáles van a ser los cortes por las distintas protestas. Con respecto a algo que yo quería aclarar también, y es que la posición argentina, por ejemplo, en el G20, es incorporar a la cadena global de suministro las normas de derechos humanos. Es decir, que efectivamente estamos preocupados por el cumplimiento de los derechos humanos por todos los sectores de la sociedad. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, formamos parte en este año, como dijeron por allí, desde 1919 con la fundación de la OIT, somos parte, tenemos oficina de OIT en la Argentina y trabajamos codo a codo con todos los actores sociales. Y además, cualquier tipo de reforma, nosotros creemos que tiene que ser tripartita. Es decir, tiene que estar el Estado, pero también tienen que estar los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y también tienen que estar los empleadores. Es la única manera de conformar el diálogo. El diálogo social que permita la construcción de un país mejor para todos nosotros. Con respecto a lo que dijeron de los magistrados, estos magistrados que son muy respetados en el fuero, seguro, son respetados. Y es verdad, como dijo la colega, han llegado a sus puestos a través de concursos públicos, concursos de antecedentes. Lo que hemos visto es que las presentaciones o las acusaciones al Consejo de la Magistratura, que puede ser, como dijo la doctora, materia de revisión, lo cierto es que el Consejo surge de la Constitución Nacional, su conformación. Pero lo que tengo que decir es que en algunos casos las acusaciones son con causales objetivas, por arbitrariedad o por no aplicación del orden público procesal, que también es de suma importancia como el derecho de fondo para que se cumplan todos los pasos necesarios para la defensa de las partes. Es eso. Bueno, finalmente quería ratificar lo que dijo la doctora, de celebrar esta posibilidad de diálogo, es lo que nos inspira, por eso estamos aquí, estaremos como Estado toda vez que seamos requeridos, y como es también el ámbito del ejercicio de la gestión, en este caso que nos ocupa es de público y conocimiento, la política de diálogo del Ministro Triaca y todo el Ministro del Ministerio de Trabajo, y de todos nosotros que componemos el Ejecutivo. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar ahora en persona la designación de la redatora especial, y en el marco del trabajo que venimos realizando hace dos años, invitarla formalmente a que visite nuestro país en sus fusiones, y conozca y podemos discutir y ver todas las situaciones que usted ha planteado, será un honor recibirla como hemos recibido a todos los relatores durante estos dos años que estamos en el gobierno. Si no puedo dejar pasar por alto, que no se puede en este marco y en ninguna conversación significar o resignificar o dejar a interpretar que hay algún paralelismo posible en ninguna definición, ni del Presidente de la Nación ni ningún miembro del gobierno que pueda asemejar comportamientos de la dictadura militar. Esto lo quiero dejar en claro porque cada uno sabe lo que dijo, lo quiero ratificar, somos un gobierno democrático, defensores a ultranza de los derechos humanos, y en este sentido, todo como se dijo, claramente los derechos laborales están absolutamente garantizados, y como se dijo, no es solamente en Buenos Aires, donde se pueden ver las marchas, las protestas y los reclamos libremente, sino en prácticamente todo el país, salvo algunas excepciones que hemos tenido, pero que esto, en el sur del país específicamente, pero esto es una regla de oro a cuidar por el Estado argentino. Así que, me refiero a la provincia de Santa Cruz en su momento. Así que quiero simplemente agradecer esta disposición y todas las preguntas que se han hecho y documentación que se han requerido, las vamos a hacer llegar para ampliar para el conocimiento de los comisionados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Reiterar, recalcar, el reconocimiento de la Comisión a la presencia tan nutrida y a la vez representativa de ambas partes, estas audiencias son una vitrina, un foro democrático de expresión, de opiniones, de diálogo, de discrepancia, de planteamientos. Esa es nuestra finalidad. Acá, esencialmente, se escucha y se pregunta, no se decide. Les agradecemos mucho por esta tan ilustrativa audiencia que reafirma, además, que se puede debatir, que se puede discrepar con respeto.